bueno bienvenidos de nuevo con otro episodio de produciendo en tiempo de distanciamiento social le habla don el bosque de aquí del condado de jardín y tenemos con nosotros a nuestro querido y estimado coproductor del programa don francisco ribera con nosotros nuevamente se encuentra victor blanco agente de sea grant del condado de taylor como estamos hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y es sobre el crecimiento de algas rojas en los mares y las algas verdes pero antes debemos comenzar con el trasfondo de que lo que hacemos en nuestro hogar tiene un efecto no solamente en los cuerpos de agua alrededor de nuestro hogar sino también nuestras costas así que por este motivo es que tenemos a víctor blanco víctor blanco bienvenido gracias francisco y jonael nuevamente por esta invitación a su programa y efectivamente consideramos bien importante conversar un poco sobre este tema de nuestro impacto a nivel local y cómo eso tiene repercusiones más allá de nuestra frontera a veces ni siquiera nos damos cuenta específicamente hablando del tema de agua vamos a hablar hoy un poco sobre el tema del agua me gusta eso que dijiste de frontera porque estamos confrontando un problema ambiental y muchas veces pensamos de que lo que nosotros hacemos solamente afecta los elementos que están dentro de nuestra propiedad pero realmente no es así con esto de los microorganismos y con los nutrientes que nosotros mismos estamos eliminando al ambiente que me encanta eso de las limitaciones físicas realmente en un ecosistema eso no existe tal cual las barreras son completamente diferentes a las divisiones geopolíticas que nosotros definimos que si de condados o distritos o lo que sea entonces adelante víctor yo tengo una pregunta yo he elegido un poco sobre las marea roja estos microorganismos verde o algas verdes pero quisiera saber y quisiera que nuestro público conozca qué es esto a qué por qué estas cosas ocurren ok ante todo tenemos que tener claro que el crecimiento de las micro algas todas esas tanto las verdes como las rojas las rojas en el mar y las verdes en dulces este son procesos naturales no esos afloramientos ocurren de manera natural que es lo que pasa algunas veces hay aumentos anormales en la concentración de estos microorganismos que es fitoplancton en el agua y este que genera cambios en la coloración puede tener ciertas repercusiones algunas pueden ser positivas y usualmente pues son bastante negativas y que están asociados en muchos casos a los nutrientes que van llegan a los cuerpos de agua a los lagos a los caños a la costa por este los efluentes la contaminación escorrentía de nutrientes agrícolas este de la de los fertilizantes que usamos en nuestra en nuestros cómo se llama en la grama que nosotros tenemos en nuestras viviendas entonces todos esos nutrientes llegan a esos cuerpos de agua nutren entonces son el alimento ideal para que estos microorganismos se reproduzcan masivamente y vamos a hablar un poquito más de esos microorganismos que en un balance en un ecosistema balanceado estos microorganismos son la base alimenticia de muchas de las especies marinas exactamente como te comentaba algunas muchas veces son beneficiosos en muchas áreas aquí del golfo o en el caribe sucede un proceso que se llama la surgencia durante el verano se rompe la termoclina y las aguas frías y llenas de nutrientes del fondo suben a la superficie crean estos grandes blooms de microalga que este genera una gran producción de peces pequeños como sardina o anchovetas etcétera son la base fundamental de la cadena alimentaria en los océanos entonces por supuesto es un proceso natural es un proceso beneficio pero como te comentaba algunas veces en ciertos cuerpos de agua se acumula de tal manera estos nutrientes que el crecimiento de las microalgas es tan desmedido que entonces tiene repercusiones negativas tú hablaste de una palabra ahí que suena a media de domingo termoclina la termoclina es cuando uno va en la columna de agua a medida que uno va descendiendo en la profundidad la temperatura en la superficie va a ser un poco más caliente y hay una variación de la temperatura abajo entonces hay una estratificación es decir abajo hay una parte del agua que tiene una temperatura más baja más fría y en la superficie una temperatura un poco más elevada entonces esa zona de transición entre el agua caliente y el agua fría es lo que se denomina termoclina cuando en el verano que hay mucho viento usualmente esa capa superficial del agua se mueve y se empiezan a mezclar el agua de fondo con el agua superficial y se rompe la termoclina y la temperatura va a ser homogénea desde la superficie hasta el fondo y entonces entran los nutrientes en el panorama los nutrientes al subir a la superficie ¿verdad? donde la luz tiene mayor incidencia entonces son las condiciones ideales para el crecimiento de las microalgas si tenemos alimento y tenemos luz allí las microalgas eso es ideal para el crecimiento de las microalgas entonces en cuerpos de agua acá en la Florida por decirte que son cuerpos de agua que tienen relativamente baja profundidad como el lago Kishow y el puerto de San Luz y hacia la costa del Golfo Formayas, etc. en el mismo Tampa Bay entonces cuando hay grandes acumulaciones de nutrientes en la superficie y hay gran acumulación o crecimiento de microalgas entonces cuando ocurren esos procesos que mucha gente los llama marea roja o afloramiento de algas nocivas Harpoon alga blooms en el término en inglés Víctor eso es algo que yo me gustaría entender un poco mejor yo estuve leyendo que algunas de estas algas tienen una toxina que son dañinas para los peces y los pueden matar y mi pregunta es ¿es la toxina la que mata a los peces o es que no hay suficiente oxígeno en el agua? puede ser ambas cosas realmente como la concentración de microalgas es tan elevada en el agua usualmente puede ocurrir la obstrucción de las branquias evitando que haya un proceso de respiración de los peces que genera la muerte de los peces además también sabemos que las algas además de que producen oxígeno durante el día durante la noche consumen oxígeno también las microalgas también respiran entonces al consumir el oxígeno a ver tantas microalgas consumen todo el oxígeno y por supuesto los peces no tienen oxígeno para respirar y evidentemente mueren por asfixia y en el tema de las toxinas se ven esos peces muertos en vez de que se ven más peces muertos en la mañana que durante el resto del día es correcto porque durante la noche es cuando ocurre un decrecimiento significativo de los niveles de oxígeno disuelto en el agua lo que te iba a comentar era lo de las toxinas también el problema con las toxinas es que algunas veces estas toxinas se pueden acumular en algunos organismos acuáticos especialmente en los crustáceos en ostras, clams, trams, etc. y entonces si otros organismos los consumen entonces se intoxican con estas sustancias que pueden generar daños en el hígado irritación intestinal, diarrea en los humanos incluso puede ocasionar severas alergias en la piel y en las vías respiratorias todo eso sucede porque tenemos las condiciones de calentamiento de esa agua ese viento que mueve o sea las condiciones climatológicas que se dan en verano y muchas veces en primavera entonces aparte de eso pues tenemos tenemos la gasolina que es lo que alimenta el fuego en términos de cantidad de nutrientes que hay en el agua muchas veces vemos que en las noticias personas específicas en organizaciones específicas culpan al agricultor por estos procesos culpan a los que tenemos más tierra pero realmente eso en términos de las algas algas azuberdosas que es lo más cercano que tenemos a la tierra eso es cierto los nutrientes que vienen de finca contribuyen tanto como se dice o si miramos a la población como tal todo el mundo está contribuyendo de una manera equitativa ¿qué tú me puedes decir al respecto? Lo que pasa es que es difícil generalizar Yonael en estos casos habría que ver un análisis por área geográfica sin lugar a dudas todos tenemos nuestra contribución en cuanto a los aportes que damos por ejemplo en algunas zonas residenciales donde existen por decirte pozos sépticos es más probable que tengan una mayor contribución de nutrientes en el ambiente que en otra zona urbana donde existen qué sé yo una tubería centralizada que van hacia una planta de tratamiento ¿verdad? Las zonas agrícolas evidentemente sí hay cierto aporte de nutrientes pero tampoco podemos señalar de que son la única fuente o que son los culpables principales de esta situación como te decía todos tenemos nuestra tasa de contribución a este problema ¿no? Métale Tengo una pregunta y es sobre ¿cómo se relaciona el calentamiento global al crecimiento de estas algas en los cuerpos de agua si hay un efecto directo o indirecto? Esa es una excelente pregunta me faltó comentar un poco al principio que además de los nutrientes ¿verdad? y la luz solar la temperatura del agua juega un factor fundamental en estos en estos afloramientos o estas afloraciones de microalgas entonces a medida que la temperatura aumenta como está sucediendo como está documentado con el tema del cambio climático entonces el aumento de la temperatura genera mayores mayor crecimiento de este bloom sin embargo como es existe mucha incertidumbre y es muy muy difícil pronosticar cuál la duración o en qué momento va a haber una mayor incidencia o aumento de la temperatura de las aguas es difícil predecir cuáles cuerpos de agua van a sufrir más o no para estar preparados para estos fenómenos de afloramiento de algas nocivas ¿no? entonces en conclusión lo que te quiero decir es que si existe una relación directa de los algas bloom y en el futuro pues por supuesto esto va a jugar un papel fundamental en la presencia de estos afloramientos y del impacto que pueda tener sobre ciertas poblaciones o ciertos cuerpos de agua como como agente agrícola y como educador en ciencia yo quiero que las personas que están mirando este video tomen acciones correctivas en su diario vivir para así que ellos puedan contribuir con la solución del problema qué cosas mi familia puede hacer para contribuir y reducir la cantidad de nutrientes que llegan a los cuerpos de agua ok algunas de las de las medidas para reducir los aportes de nutrientes a los estuarios océanos los lagos los ríos especialmente en esta época que estamos enfrentando los temas de calentamiento incluyen cambiar los sistemas de pozos sépticos por sistemas de colección de aguas servidas otra acción es reducir que esto si lo podemos hacer nosotros directamente el uso de fertilizantes a los niveles recomendados ya sea en los cultivos o en las escorrentías para reducir las escorrentías de esas tierras y controlar la exportación de nutrientes en el estiércol de la agricultura animal eso también es importante porque por supuesto el estiércol o la caca de los animales que se están criando también tienen una importante carga de nitrógeno y fósforo que son los principales elementos los principales nutrientes que favorecen que cuando llegan al agua favorecen el crecimiento de las algas también si tiene hacer cambios de uso de la tierra esa es otra actividad incluso en vecindarios residenciales manera de reemplazar plantas que requieran adición de nutrientes por especies de plantas que están adaptadas a crecer en esa área específica o en el suelo de la Florida acá se le conoce acá se le conoce a eso como Florida Friendly Yards and Neighborhoods es una iniciativa que se maneja a través de la Universidad de los Condados para recomendar el uso de plantas nativas y reducir ese consumo o ese gasto de fertilizantes que eventualmente pueden ser contaminantes Así es así es hay un punto que se me pasó por alto aclarar al principio y es la diferenciación entre lo que ocurre en el océano contra lo que ocurre en los cuerpos de agua dulce En el océano ocurre lo que usualmente las personas llaman las mareas rojas La marea roja es el crecimiento de una microalga es un dinoflagelado un tipo específico y su nombre específico es Karenia brevis Esta microalga crece de manera natural como ya he mencionado en el océano sin embargo bajo ciertas condiciones también crece de manera exponencial Mientras que en las aguas dulces estas algas verdes y azules o que también se les conoce con el nombre de cianobacterias existen diferentes grupos o tres diferentes especies principales y cada una de ellas produce una toxina diferente y dependiendo del nivel de concentración va a ser el nivel de afectación que el cuerpo de agua pueda presentar Entonces muchas personas dicen que hay marea roja en el lago Kichoy no es marea roja son cianobacterias y en el océano si ocurren los fenómenos de marea roja para que no haya la confusión diferencial a pesar de que ambas están incluidas dentro de los afloramientos de algas nocivas son dos grupos diferentes y a pesar de que tienen las mismas condiciones para que se presenten están en dos ambientes que son relativamente diferentes Pero ambas realmente causan que los peces mueran y los animales mueran y por eso quizás la gente los confunde Tienen el mismo efecto no solamente sobre las mortalidades de peces sino también sobre las personas es decir los problemas respiratorios el problema de envenenamiento por ingerir alimentos que hayan estado expuestos a estos a este pláncton con toxinas también es igual tanto en agua dulce como en el agua de mar Víctor muchas gracias por tu tiempo hoy nos has ayudado a conectar muchos puntos aquí muy importantes para nosotros en nuestros hogares recuerden que es importante que hagan una prueba de suelo antes de utilizar fertilizantes en su hogar de acuerdo a las necesidades de su suelo es la cantidad de nutrientes que usted debe aportar otra solución es que verifique los tanques sépticos y por último si ustedes tienen residuos vegetales ustedes los pueden compostar y esa composta va a ayudar a evitar que todos estos nutrientes como el nitrógeno y el fósforo llegue a los cuerpos de agua y llegue hasta las costas así que gracias Víctor porque nos ofreciste muchas soluciones positivas nos explicaste sobre cómo es que esas algas crecen en los mares y también en los cuerpos de agua y esperamos que puedas estar con nosotros nuevamente para los próximos temas relacionados a los cuerpos de agua y la conservación de nuestros recursos naturales yo siempre aprendo tanto de Víctor cuando él viene a nuestros programas que me quedo bobo ok gracias Víctor de verdad es un placer tenerte de nuevo con nosotros y te vamos a seguir explotando para el futuro muchas gracias muchas gracias por la invitación y quiero aclarar a quienes nos escuchan que también pueden ubicar mayor información sobre estos temas en las páginas de la Universidad de la Florida existe lo que se llaman los documentos EDIX y allí colocan Harf Nalga Blooms y pueden descargar varios documentos donde pueden ahondar sobre estos temas también con gusto cuando me inviten podemos conversar sobre muchos otros temas asociados a nuestras zonas costeras y cuerpos de agua y recursos naturales Problemas even siguen tanto o no .. si CC por Antarctica Films Argentina